Mi nombre es Alejandro Padilla, soy usuario del Núcleo 7, en este momento tengo el oído izquierdo. Ese Núcleo 7 tiene grandes beneficios como una conectividad directa con iPhone a través de Made for iPhone, pero también existe la conectividad con los celulares Android. Por ejemplo, qué beneficio me permitió el estado de la batería, también en estado del Núcleo 7, en términos generales, como también tengo la posibilidad de cambiar los volúmenes, qué cosa me hacía falta para en cualquier entorno ambiental. Tengo posibilidad de cambiar los mapas, según lo que me dejó mi audióloga. También tengo la posibilidad de buscar dónde está el procesador, tanto en el mapa donde dejó el último momento. Y como también ese me permitió girarse, donde dejó mi procesador en lo más cercano posible en la casa. También no sólo esa posibilidad, sino también puedo escuchar la música, puedo escuchar vídeos, llamadas por celular, FaceTime, teléfonos directos, entonces para mí es una maravilla. Y por último, en tamaño es mucho más delgado, es mucho más económico, más liviano, entonces para mí casi no se siente en peso de la oreja, entonces eso me permite una mejor calidad de vida. Así que muchas gracias.